¿Qué es la reforma del artículo 24 constitucional? Hablando de cambios en la Constitución, que el artículo 24... Exactamente, señor, la reforma al artículo 24 constitucional que despertó algunas protestas cuando se estaba discutiendo, sin embargo ya se anunció próximamente el presidente Enrique Peña Nieto, va a hacer el anuncio oficial, incluso va a hacer un acto público. Y pues bueno, la reforma al artículo 24 constitucional, entre otras cosas, pues va a permitir que iglesias, las diferentes iglesias inscritas en el país, como asociaciones religiosas, puedan solicitar dar educación religiosa en las escuelas. Y también otro de los puntos a destacar de esta reforma al artículo 24 es que las iglesias van a poder hacer actos públicos fuera de los templos. Es decir, van a poder... Ya lo hacen algunas, ¿no? Ya lo hacen algunas, por ejemplo, me estoy recordando ahorita eventos grandes que hacen sobre todo los testigos de Jehová, en estadios grandes, las peregrinaciones católicas, la Semana Santa, las procesiones. Sin embargo, ya se van a poder hacer oficiar misa, por ejemplo, en lugares, en calles, en plazas. Han llegado los estadios. ¡Claro! Correcto. Lo que pasa es que en México siempre ha habido la ley, pero ha habido una absoluta tolerancia al ejercicio de las distintas iglesias, desde siempre, ¿no? Aun cuando había jacobinismo trasnochado en muchos presidentes de la república, pero siempre se permitió que, por ejemplo, los católicos tuvieran sus actos, sus peregrinaciones, sus eventos públicos. De hecho, usted recordará que López Portillo, cuando viene por primera vez Juan Pablo II, lo recibió en Los Pinos para que fuera a saludar a su mamá, porque su mamá era una ferviente católica y quería saludar al papa, ¿no? Pues eso provocó la protesta de Jesús Reyes. Correcto, así es. Y que lo removiera del gabinete. Así es. Bueno, por Jesús. Ahora, Enrique Peña Nieto es católico. Él se casó por la iglesia con su actual esposa. Y, bueno, fue una gran pachanga, ¿no? O sea, él se declara católico. Bueno, la Constitución nos da libertad de creerse a eso y de credo. Bueno, Fox, en su toma de posesión, sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, y luego la televisión le llevó hasta la villa, cuando se fue a postrar a los pies de la Virgen de Guadalupe, que no se hizo en mi lado, por cierto. Donde yo creo que va a haber... No se va a deber eso. Pero bueno, este... Sí, señor, donde yo creo que va a haber controversia es en la cuestión de las escuelas públicas. Entonces, lo van a poder hacer católicos, judíos, musulmanes, las distintas iglesias cristianas, testigos de Jehová, protestantes, cristianos, evangélicos, en fin, metodistas, en fin. Todos yo creo que van a tener la posibilidad de solicitar, dar educación religiosa. Nos decías hace rato, Rodolfo, en Estados Unidos, sí, tú puedes tomar como una materia optativa religión, y puedes ir al oficio católico, y entra quien quiere. Exactamente, judío, musulmán. Ahí me parece peligroso. Muy peligroso, porque incluso contra viene el artículo tercero. Porque ya hay escuelas católicas. Exactamente. Y ahí los padres... Hay escuelas judías. Hay escuelas de denominación cristiana separadas de la iglesia católica, claro. También. Pero ya en una escuela de educación pública, yo creo que don Perito va a revivir y va a decir, ¿qué pasó? Porque además contra viene. Hay muchas las que me están debiendo. En un país donde más del, quizás ya no el 90%, pero sí más del 80% de la población se declara católica. En Estados Unidos se permite esto porque siempre ha habido mucha diversidad religiosa. De hecho, el nacimiento del país fue por diversidad religiosa. Entonces, aquí en México creo que sí causaría problemas. Y estás tocando algo... Sí, perdón. Estás tocando algo importante en la historia, ¿cierto? En nuestro país, durante el juarismo, en 1824, 1851, la iglesia tenía el 70% de la propiedad de la tierra cultivable en este país. No era cualquier cosa lo que Benito Juárez peleó en aquellos años. Sí había que domar a esa gran fiera que era el catolicismo en este país, porque tenía control sobre todo, incluso sobre los nacimientos, señor. O sea, el registro público y sobre los políticos. Fue una gran medida, fue una histórica medida. La separación de Estado-Iglesia y que en este país... Sobre todo, ¿quién lo hizo, no? Sí. Yo creo que la separación de Iglesia-Estado era perfecta. Necesaria. Ahora. Para modernizar el país. Y tolerancia. ¿Gana la política con la incursión de las iglesias en la política? A mí me parece... Yo creo que no. Yo creo que no. Debería de mantenerse como algún papa en los orígenes del cristianismo lo determinó. La doctrina de las dos espadas. El poder civil por su lado y el poder religioso por su lado. Son complementarios, se pueden ayudar, pero cada quien en su terreno. No, como decían, en la trastienda nos arreglamos. Correcto, exacto. Hubo un arzobispo, don José María Martínez, que fue uno de los arzobispos primados de México más queridos. Y era el favorito de don Manuel Ávila Camacho, por ejemplo. Pero no pasaba nada. Don Luis Echeverría tuvo de gran amigo al obispo de... De un arzobispo de izquierda. Ah, bueno, sí, claro, sí, de Chiapas. No, de Chiapas, no, de... De Samuel Méndez Arceo. Méndez Arceo. Méndez Arceo, claro, claro. De Cuernavaca. Anda, de Cuernavaca. Pero no pasó nada. Carlos Salinas fue el que abrió las puertas ya. Y jugaba tenis con el arzobispo, bueno, el representante papal en México, ¿no? Oye, entonces se produjo el asesinato del... Sí, sí, del monseñor Posadas Ocampo. El monseñor Posadas empezaron los problemas que nunca se habían tenido. Para mí es un tema que no te... Son riesgos que creo que no tenemos necesidad de correr. Cada cosa en su lugar. Y hay que, sobre todo, defender la laicicidad del Estado mexicano. Es un Estado laico. Y que alcaldes, gobernadores, por más creyentes que sean, que se guarden sus creencias en el ámbito personal e íntimo y no estén llamando o poniendo en manos de Dios sus gobiernos. Eso es muy irresponsable. Mezclar la política con la fe religiosa es algo muy peligroso porque estás metiéndote con creencias de lo más profundo de la gente que, pues, obvio, un político que quiere manipular posiciones, digamos, traficando con la fe de la gente, me parece una perversidad. Bueno, para terminar, hiciste una pregunta, Rodolfo Rivera. Sí, don Enrique. El día 14 de... El día 7 de julio... 7, sí. Pues ya dentro de ocho días... Dentro de ocho días, así es. Dentro de ocho días tenemos elecciones en 14 estados. Tú eres un encuestador profesional y muy bueno y muy serio. Gracias, muy amable. Por cierto, muy reconocido. ¿Qué ambiente sientes? No hablando de favoritos, don. Simplemente, ¿qué ambiente político sientes? Es curioso, en distintos estados se viven diferentes realidades. Platicábamos hace un rato con Fer. En municipios donde gobierna el PRI, mucha gente quiere que regrese o que cambie hacia el PAN o el PRD. Donde gobierna el PAN, mucha gente quiere que regrese el PRI. Donde hay varios periodos donde gobierna un partido, la gente quiere alternancia. Entonces, no hay uniformidad. Lo que sí veo es que en algunos estados la participación no está teniendo ese empuje que debería. Yo creo que no rebasará el 50% de participación en algunos estados de la República en elecciones municipales y ni se diga para diputados. Eso no despierta mucho interés, la elección para diputados. Pero lo que sí veo en todos lados es, con tiendas muy reñidas, ya nadie gana todo y nadie pierde todo. Van de acuerdo a los candidatos, teniendo posibilidades en distintos lugares. Creo que era lo que queríamos finalmente los mexicanos, que hubiera una sana incertidumbre democrática. No sabemos quién va a ganar en muchos lugares. Ámbito de respeto. Bueno, hasta ahorita sí, pero siempre con algunos excesillos de guerra sucia, de ataques personales. Porque esa plaga llamada consultores, ¿cómo afectan a los candidatos con este asunto? Es una plaga, lo has hecho bien. Es una plaga. Pues muchas gracias Rodolfo Rivera Pacheco, Luis Fernando Soto. A ustedes también, muchas gracias. Nos vemos el próximo. ¡Suscríbete al canal!